Salió una página web, pues en una revista de urbanismo, una noticia sobre un gran proyecto. Dicen que es probablemente uno de los proyectos más importantes urbanísticos que se están haciendo ahora. Y la noticia es una combinación de tres cosas. Primero, el desarrollador se supone que es uno de estos filántropos. Filántropos, como ahora hay unos filántropos que quieren hacer viajes interplanetarios. Hay otros que quieren hacer cursos para alcaldesas, como el señor Bloomberg, que acaba de invitar. Y al alcalde de Medellín también los invitó a darles un curso en Nueva York. Y hay otros que quieren hacer ciudades, que quieren construir ciudades. Entonces, este señor dice que quiere construir una ciudad y contrató a un arquitecto que se supone es el arquitecto de moda. El tipo más exitoso que hay en este momento de una firma que se llama VIG. Y la ciudad se llama Telosa. Entonces, cuando uno entra con T, T-E-L-O-S-A. Y cuando uno entra a la página web de Telosa, le muestran la ciudad que tiene, ellos dicen, 30.000 acres. O sea, 12.000 hectáreas. Es una ciudad que arranca la primera fase con 12.000 hectáreas y con un millón de habitantes. Y después dice que la idea es que esto va creciendo hasta 60.000 hectáreas, que es más grande que Bogotá. Y dice que quiere llegar a 5 millones de habitantes. Y que la ventaja es que desde ya comienzan a manejar el tema del calentamiento global. Que comienzan a manejar la distribución perfecta de servicios, de espacios verdes, de equipamientos, de transporte no contaminante. Mejor dicho. Lo que quieren hacer con Bogotá. Demoler Bogotá y volverla a construir. Entonces, ellos están haciendo eso sin necesidad de demoler nada. Se fueron a un sitio donde podían construirla toda sin necesidad de sacar a todos los que estamos acá. Y mire qué curioso, John Freddy. La densidad ideal de esta ciudad es 82 habitantes por hectárea. Obviamente, tiene un centro que probablemente sea más denso. Tiene unas zonas menos densas. Pero el promedio total es 82. El promedio de Bogotá es 135. Que nos ubica en el puesto 9. El proyecto estrella del POT, que ya se está haciendo sin POT, que es Lagos de Torca. Es de 194 habitantes por hectárea. Esa es la tercera más densa del mundo. Y esta, la de la ciudad que ellos dicen que es la ideal. Que es 82 habitantes por hectárea. Es la número 30 en el mundo. O sea, en vez de subir, lo que hay es que bajar. Y, ¿qué ejemplo ponen? Mire qué bonito esto. El ejemplo que ponen como densidad igual a la que quieren, es la ciudad de San Francisco, en California. Que cuando usted la ve, no es una ciudad que esté como mal, ¿no? No es una ciudad que uno diga que es una suburbia absolutamente desaprovechada. Es una ciudad que tiene líneas de metro, que tiene trenes, que tiene puertos, que tiene unas actividades productivas, además populares. No es una ciudad de grandes centros comerciales, es de zonas de renovación. Fíjese, curiosamente, zonas de renovación, como el Girardelli Square, que lo renovaron sin tumbar edificios. Lo renovaron manteniendo todas las fábricas estas de chocolates que tenían y todo esto. Nosotros pensamos que lo primero que hay que hacer para renovar es tumbar todo lo que hay. Y si usted mira las CAD y BASAL, creo que se llaman los dos arquitectos, la arquitecta y el arquitecto, que se ganaron el premio Pritzker, que es el premio más importante de arquitectura. Dicen que es el equivalente al Nobel. Ellos tienen un lema y además les dieron el Nobel de arquitectura porque ellos dicen que no demuelen nada, que lo que hacen es renovar lo que existe y utilizarlo y mejorarlo. Porque demoler es un crimen y más en condiciones de pospandemia y en condiciones donde lo que hay es que mejorar. No, esa idea de que para muchos es muy fuerte, que es que la renovación es igual demolición. Yo creo que esa idea es muy potente poderla situar en la condición de este momento porque casi siempre nos dicen y nos da temor. Yo creo que todos los ciudadanos de Bogotá, especialmente los que hemos estado metidos en estas discusiones, cada vez que dicen renovación, a uno le entra el temor inmediato. O sea, renovación, ¿qué van a tumbar? Es lo que uno pregunta. O sea, ¿a quién van a expropiar? No solo de sus suelos, sino de su historia y de su condición de vida. Creo que eso sería muy interesante empezar a plantearse la idea de que renovar no significa demoler, no significa tumbar y también desarraigar. Lo que ha pasado muy fuerte con el Plan Centro y con nosotros es que en últimas todas las poblaciones las han sacado y no ha habido un reconocimiento de esa gente, de su historia y de la formación de la ciudadanía que estaban allí presentes. Me parece muy interesante eso.